Máximo Noriega se agarró con Ahmed Skaf y lo llamó perro rabioso, mentiroso y cobarde. El congresista por el pacto histórico acusó al militante del mismo partido de estar haciendo acuerdos secretos con Eduardo Verano. Se continúa moviendo la arena política en el Atlántico. Esta vez volvieron a ser protagonistas el excandidato a la gobernación del Atlántico, Máximo Noriega y el representante a la Cámara, Ahmed Skaf, quienes desataron una fuerte polémica a través de las redes sociales. El congresista por el pacto histórico publicó una foto en su cuenta de ex en donde se puede ver a Máximo Noriega, mencionado en caso de Nicolás Petro sonriendo y a su lado estaba Eduardo Verano. La imagen fue acompañada con este mensaje. En Barranquilla es voz popular que Máximo Noriega ha apoyado en el pasado a Eduardo Verano y que actualmente no sigue haciendo. De dientes para afuera dice que él y su esposa sí representan al pacto, pero debajo de la mesa traicionan a nuestra colectividad. Mientras en público me critica a mí, dice que por charista, cosa que jamás ha demostrado, el privado negocia apoyos con ello. Ante este fuerte comentario, el dirigente político Máximo Noriega no se quedó callado y tildó a Knet de mentiroso y cobarde. Justo cuando salía de un evento en donde su esposa, Verónica Patiño, recibió el apoyo de Edgar Palacios a su candidatura a la gobernación del Atlántico. Me encontré con Verano y lo saludé, y resulta que el perro rabioso de la candidatura de Varela, el señor Admir Skaff, y algunos pocos aliados que le quedan, dice que es un acuerdo privado. Semejante mentira sin escrúpulos. Él como es un cobarde, como dice mi abuela, quien las hace y se las imagina. Él no muestra que Varela se reúne con los partidos charistas. Él no muestra que Varela se reunió con el asesor del uribismo, el señor JJ Rendón. Eso no le parece grave, precisó Noriega. ¿Por qué necesitamos a Verano si tenemos presidencia? No seamos tan pendejos, como decía mi papá. No es justo que haya alguien intentando mentirle a la gente con un argumento tan falta de criterio. Usted es un cobarde, ¿y quién? Y es quien ha dividido el pacto histórico, agregó. Así mismo, la esposa del dirigente político fue empática en afirmar que su candidatura no se arrodillará ante ninguno y que continuará siendo independiente y transparente.